Amigos, seguidores de noticias de esta página, estamos aquí en el kilómetro 31, donde en este momento el alcalde Wilton Merriondo, jefe de DIL de Flyhandels, acaba de arribar aquí al kilómetro 31 de la ruta de El Salvador, en donde transportistas tienen bloqueado el tráfico. Van a proceder a un diálogo y lo dejamos con el audio ambiente. Lamentablemente no lo pude grabar. ¿Por qué no puso la multa? Pues porque tenemos pasajes de más. Y soy honesto, porque supuestamente los demás, pero no traía parado. Entonces él me dijo que nos mandan a esto a tragar. Entonces pienso yo que esto no es justo, porque somos ciudadanos, somos humanos, y andamos trabajando para ganarnos el pan como todos, la verdad, todos humanos lo hacemos, ¿verdad? Queremos que no nos molesten, la verdad que no nos molesten, y que se pueden agarrar que nos tienen tanta multa porque no tenemos ni para pagarlas, como les dije yo. ¿Cómo quiere que yo pague la multa si no me van a hacer pasajes ni nada? Y multa, y multa, y multa, y multa, y no nos vamos a sacar dinero. Y créanme que nosotros, los dueños nos exigen, nos exigen dinero. Sí, yo sé. El combustible está caro, pagamos de extorsión. Entonces yo creo que como seres humanos que somos, y podemos comprender, pues, ustedes pueden comprender, como seres humanos que somos, de que nos debemos ayudar más bien, uno tras otro, uno a otro, y no afectarnos. Esa es la verdad, entonces, no, lo que queremos es eso, pues nada más que... Sí, nosotros, yo estoy en toda la disposición de apoyarlos a ustedes. Lo único también que recuerden que salieron nuevas normas, y aquí el señor comisario tiene entendido que son normas de gobierno, pues. Sí, yo lo entiendo. Porque por la pandemia no pueden ir sobrecargados los buses. Mire, pues, la verdad... Si nosotros respetamos las normas, no hay ningún problema. Son... Ustedes, ¿cuántos pasajes? Ustedes tienen que venir dos, dos. Pero cuando dos no dejan. No, 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 no. Porque dos, dos es la carga normal. Ajá, pero no dejan, ¿eh? Va, entonces, pongámonos de acuerdo aquí. Nos hacen devolver el pasaje todavía. Nos bajan y nos... Es que imagínense como... Y la gente no nos quiere... Nosotros también ayudamos... ¿Pueden luchar? Luchar. Ayudamos al usuario, porque... Si nosotros fuéramos, les cobráramos caro, honestamente. Nosotros ayudamos a cobrarles un poco menos, porque lamentablemente la situación está ahorita crítica aquí en Guatemala. ¿Por qué? Pero no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros no nos dejan ponernos tan siquiera 3-3? Porque si se da cuenta, un microbusito tiene menos espacio que un bus grande. Y hemos estado en operativos, en fila todos, y los microbusitos han pasado ahí, los que van de la cuchilla a pavón. Hasta agotando casi los pasajeros. ¿Y por qué no los paran a ellos y ahí...? Ni las de Frajanes. Ni las de Frajanes han pasado ahí. Yo soy honesto, no las paran. Han pasado ahí. No las paran. Entonces, las remisiones que hoy están... A mí, yo manejo un bus. Y a mí me hicieron una remisión ayer por restricción de horario. ¿Cómo un bus va a tener restricción de horario? ¿Por restricción de horario? ¿También es una remisión? ¿La remisión, no está? Señora, la remisión. Ahí tenemos varias que ya fuimos a tomar, porque... Están confundiendo el artículo. Bien, miren. Ahí está, miren. Restricción de horario. ¡Multa, multa, muchachos! Que estés por eso. ¿Por qué? ¡Esta es otra multa! ¡Multa, multa que cargabas! No es de horario. ¡Otra multa! ¡Ey! ¡Otra multa! Son de habla horario y rutas prohibidas. Rutas prohibidas, pero... Ahí está, miren. Solo por eso. Por circular, en estricción. Nosotros no somos ni trailer ni camión. La de horario es diferente. Si la revisan, es otra. Todas están atípadas. Sí, señor alcalde, con el respeto que usted se merece. Nosotros le pedimos a usted que los señores agentes de Metra nos traten como pueblos, no como enemigos. Ellos nos miran a nosotros como cualquier cosa. La verdad que son... Fíjese que, aquí hay uno, fíjese, que las cámaras del bus que yo cargo lo grabó, lo grabó, donde me dijo que quería que la llanta de repuesto ahí estaba. Ahí estaba todo, porque le dije que estaba abajo, me dijo que me iba a sancionar. Él era el obligado de ir a ver si yo cargaba allá ante repuesto. Pueden ir a revisar el bus que yo cargo, carga, cámaras, carga, todo, todo carga. Quedó grabado, dije que iba a presentar allá, ni asunto me pusieron. Hagamos algo. Hagamos algo para quedar todos conformes. Pero échenme la mano ustedes. Vamos a quitar el puesto de registro de acá y lo vamos a poner frente a casa de Dios. Y allá vamos a ver los microbuses que no vayan sobrecargados y ustedes que vayan con su carga que quedamos aquí. Pero de los dos. Bueno, se puede querer eso de allá arriba. No detengan las automovilas. Eso no tiene nada. Que pertenece a Fraizanes. Que pertenece a Fraizanes. Eso no. Eso no. Enfoquémonos en los que estamos. Sí, sí. Pero que... Lo que pasa es que ustedes dicen, ya vieron. Escuchen, muchachas, ellos nos escucharon. Porque ustedes nos dicen, aquel dice 3-3, pero ya vieron las redes sociales. Cuando van los buses 3-3, ¿qué? ¿Cómo comienzan a subir cosas? Y ahí comienzan a atacarnos a nosotros como autoridad que no hacemos nada. Pero entonces si quedamos aquí de acuerdo, ¿cómo vamos ahí? Es que es de arriba, es de arriba. ¿Sabe por qué no reclamamos? Porque nos damos cuenta. Si usted va dentro del metro ya, amontonar. Entonces, ¿cómo nos pueden pedir a nosotros lo mismo si ellos no dan el ejemplo? Tenemos otro problema. Yendo 2-2, vale 15 quetzales del pasaje de Barberena para acá. Y nos hacen devolverle los 5. La gente de Meta nos hace devolverle los 5. No lo han hecho, no lo han hecho. Entonces, mire pues, nosotros le hacemos una petición. Por lo que yo he escuchado, nosotros es promedio. Hagamos algo, hagamos algo. No nos voy a hablar, Ruy, Ruy. Son los 3. Que quiten las remisiones también. Son los 3 nada más. No rompan la barrera. En este momento podemos observar que el alcalde de Traijanes está retirándose con parte de su consejo y con un representante de los automovilistas para poder... Perdón, usted no me puede verme. Vamos a acercarnos aquí. Disculpe, jefe. Vamos a acercarnos aquí con el juez de policía. En este momento conversa con uno de los pilotos. Quítenos las multas de a partir del 30 de junio para esta parte. Porque tampoco vamos a actuar como no me debe decir. ¿Cuál es la capacidad que los van a tener? La verdad, sí nos gustaría que llegue a la orden. Sí, aquí está el director. Ante los medios también. Aquí está el director. No, 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 ahorita ya vamos a regularizar nosotros y en lo que queramos hablar. Y ya él va a tener la orden. Entonces ya aquí ya no. Si les hacen algo, aponte mi número de teléfono. Pueden escucharme, disculpe. Pueden escucharme. ¿Qué no me queda también la cámara? ¿Cómo se llama, Diego? ¿Para qué más? Ya están el 1 a 4 ahí, de verdad. Pero que no sigan molestando porque por qué hay ahí... Por eso ese es el acuerdo. Si es cuestión de la pandemia, entonces ¿por qué los de trans urbanos y todo eso iban ya? ¿Qué cosa que a usted le dan? ¿Qué es lo que a usted le dan? Ellos ya no pueden estar abusando de ustedes. Solo algo, si les dejo claro. Tampoco ustedes van a venir a hacer abusivos. Y tampoco van a ir con la gente colgando porque ahí sí los vamos a hacer. Ahí tiene todo el derecho. Vamos a hacer un trato, es un trato. Entonces un trato como hombre. Yo cumplo. Yo conozco a todos los transportistas de ahí abajo. Entonces yo tampoco voy a estar peleando con ustedes. Pero también ustedes comprendan que nosotros tenemos que aplicar la ley cuando se está... Ah, cuando se está faltando a la ley, pues. Ajá, sí le tendremos. Entonces nosotros quedamos así. Y ustedes... Por eso lo vamos a cambiar para Casa de Dios, ahí hay tercer carril. Ahí no hacemos nada. Ahí no se puede dejar trabajar. No, no te invitan de señores. Eso le digo somos chincheras. No, hombre, esperanza. No, no, no. Es que ahí estamos trabajando nosotros. Ahí estamos. Eso es el acuerdo, señor alcalde. Ahí está el señor director. ¿Era el 2? Ajá. Ahí estamos. Yo les voy a pedir, usted tiene mi número. Me llama cualquier situación. De un abuso, tomen el número de plata. Ahí tienen el número de plata. Pásen todas las remisiones. Pásen todas. Pero eso se va a hacer en el momento. Ya que se quede encargado de llevarme las remisiones a la MUNA, yo les voy a apoyar acá con las remisiones. Acá recetar. Es más comprensible. Mira, aquí hay gente allá bonchichara. Y eso es lo que le decía yo. Nosotros vamos a actuar. Por eso no lo estamos hablando. Nosotros vamos a actuar de consideración. Aquí se me da las todas. Nos quedamos así. Cualquier cosa, el número de chapas. Me la pasan ustedes. Ajá. Sí, también nosotros le vamos a hacer... Todos cargamos un número de chapas. Hablen con la gente. También que no abusen. Porque tampoco, porque nosotros tampoco vamos a dejar que... Porque acuérdense que la laga hay que aplicarla cuando se está saliendo de control. Cuando uno sale de la norma, se le dice el mismo respeto, yo considero. Los dos. Ustedes hablan conmigo. Y ahí quedan. ¿Cuál es su número? Se compió lo ahí. Vamos. ¿Qué pasa? 42, 32. 14. 45, 51. ¿Cómo le pongo, compre? ¿No? Castor Jimena. ¿Qué pasa? Él me salió de huichito. Ajá. Me manda salud. ¿Y qué está peleando ahí ahí, pues? ¿Qué pasa con el mío? Vente, Monterrasco. ¿Cuál es? 5703. 09. Permítame. 5703. 09. Ajá. 27. Vaya, Monterrasco. Soy primo, por el modo de la misma cosa. ¿Eso ya sabe? Malagra. Bueno. Bien, digo yo, bien. Bien, le hagas a hacer la fe. No, no, no. Bien, patea. Bien, patea para el otro lado. Pero si va a aplicar los leigos, no también que sea con los microbues. Ah, no, por eso se va a poner allá para que sea parejo. Está bien. Desbloqueen. Desbloqueen. Vamos a platicar con el tránsito, señor alcalde. La gente, discúlpate. ¡Vamos a pasar! Alcalde. ¿Se llega a un acuerdo precisamente con el transportista? Sí, gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo aquí hablando con las personas comprensivas y pues ya, a trabajar. ¿Cuáles son las normas que se van a tener por parte de la Policía Municipal de Tránsito? Vamos a tener más control con la Policía Municipal de Tránsito. Vamos a cambiar el puesto de registro para Frente a Casa de Dios y así puede regular microbuses y buses por igual. ¿En ese momento quedaría libre? Sí, ahorita estamos ya liberando la ruta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Son las declaraciones del alcalde donde indica que pues ya ha llegado a un acuerdo. Mire, ya llegamos a un acuerdo, ya llegamos a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Se va a liberar, ya lo hablamos con él. Sí, la verdad lo hablamos con él. Mire, algunos pasajeros se quejaron que no les devolvieron el pasaje y aquí quedaron parados. Bueno, pues la verdad, pues tendría que arreglarse cada quien en cada bus, ¿verdad? Porque yo no le sabría decir yo. Verdad. Esa es la verdad. Son las declaraciones, son las declaraciones de uno de los pilotos y pues el alcalde Milton Berriondo acaba de conversar con los conductores quienes han indicado de que ya llegaron a un acuerdo con el jefe de Diel de Fraijanes, Milton Berriondo, quien pues en este momento ha dicho que junto a la Policía Municipal de Tránsito y PNC hayan un acuerdo para poder liberar este paso aquí en kilómetro 31 de la ruta a El Salvador y que fue bloqueado desde las seis de la mañana, afectando de esa manera a miles de automovilistas, conductores del transporte pesado y que ya llevan cerca de tres horas parados en este sector del kilómetro 31 de la ruta hacia El Salvador tanto en la vía hacia la ciudad capital como hacia Santa Rosa y Cutiapa. En este momento el alcalde procede a retirarse del sector luego de llegar a ese acuerdo en el que pues será liberado el paso en este lugar, será liberado el paso para que los buses pues procedan a retirarse y los guatemaltecos afectados que se encuentran atascados dentro de la fila de vehículos puedan proceder su marcha, centenares de trabajadores que también debieron bajarse de los autobuses y caminar hasta sus trabajos, muchos de ellos se dirigían de Cutiapa y Barberena hacia empresas en la ciudad capital pero se vieron afectados hoy en este momento podemos observar entonces que es liberado el paso. Nos encontramos en el kilómetro 31 de la ruta hacia El Salvador, muy cerca del sector conocido como El Chilero, La Bajada del Chilero. Observamos entonces que ya los buses se retiran de este sector en donde el cual había sido bloqueado por transportistas que exigían que la PMT del municipio de Fraijanes deje de imponerles multas, multas que según ellos hacen hasta pues 500 quetzales, sin embargo los usuarios también se ven afectados porque muchas veces este transporte les cobra además, por ejemplo según normativas son 10 quetzales los que deben de cobrar de Barberena hacia la ciudad capital, sin embargo se han quejado muchos de que cobran hasta 15 o 20 quetzales, incluso hoy algunos pasajeros dijeron que les cobraron el pasaje y al llegar a este punto al kilómetro 31 cruzaron los autobuses y ya no les devolvieron el pasaje. Pese a ello pues las autoridades de la PMT de Fraijanes junto con el alcalde que vino a este lugar, dialogaron para poder desbloquear este sector, para poder liberar el paso que en este momento pues se está llevando a cabo, ha sido liberado el paso, si usted se encuentra pues varado dentro de estas largas filas de vehículos, si usted se dirigía hacia la ciudad capital o bien hacia el oriente del país, dígase Santa Rosa y Jutiapa, pues entonces en este momento infórmese usted, ha sido bloqueado este sector, vamos a ver si así rápidamente hablamos, al final bloquearon esto, es uno de los automovilistas que también es afectado, se ve afectado por este bloqueo que se había llevado a cabo aquí en el kilómetro 31 de la ruta, mire cuántas horas estuvo en el tráfico, estuve alrededor de dos horas y media, tres casi, y cómo que cree usted esto afecta por el tema del trabajo, afecta bastante a todas las personas que tenemos un horario de entrada, y a las personas que traen productos, que nos descompone, ¿hacia dónde se dirigió usted? Yo voy para Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, a ser de Vía Nueva, es un automovilista como podemos observar, que se dirige hacia Pueblo Nuevo Viñas, pero estuvo parado más de tres horas en este sector, el kilómetro 31 de la ruta hacia El Salvador, que fue bloqueado por transportistas, que en este momento podemos observar, liberan el paso aquí en este sector, cruzaron autobuses desde las, estos autobuses colectivos, desde las seis de la mañana, y en este momento liberan luego de haber llegado a negociaciones con el alcalde de Fraijanes, y con la PMT, una de las negociaciones es que el alcalde les va a apoyar con el tema de retirarles las multas, o alguna exoneración, porque eso fue lo que se pudo escuchar, podrían ser exonerados de multas, y que a partir de ahora, el puesto de registro va a ser ubicado frente a Casa de Dios, en el kilómetro 22. Es la información que trasladamos a ustedes, amigos seguidores, de esta página de información, esté pendiente de la información que se desarrolla durante el día, que tenga una excelente mañana. ¡Gracias!